Sabes, como que eres un vínculo afectivo que ya estás como dando un paso, pues no tanto como Ah, mira, te voy a esclavizar para no pagar mano de obra. Pues ojalá encuentres un lugar así, porque yo de hecho hice mis prácticas en Ciudad de México en Vice, no sé si ubiques, Vice en español. Vice, sí, Vice, no me pagaban, pero pues yo era como curricular y pues... Sí, aparte Vice es una empresa que se supone que tiene nombre, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo conseguiste ese contacto? Una amiga estaba haciendo las prácticas allá y yo la verdad entré en crisis porque realmente yo no encontraba ningún lugar en el que encajar aquí como para decir quiero hacer esto, o sea, yo decía no me voy a ir a ninguna imprenta, no me voy a ir a ningún estudio de diseño porque ya sabía cómo se manejaban y pues eran cosas aburridas que a mí realmente no me llamaban la atención. Entonces mi amiga me pasó el contacto de creo que una compañera con la que trabajaba, entonces literal mandé mi book y así y pues ya me contestó. ¿Qué es lo que ponen a maquilar a los diseñados gráficos así de que en cualquier lugar, en cuanto sales de la carrera te ponen a hacer esto huevo? Bueno, como dices pues que no encontrabas dónde porque ya sabías que aquí no había oportunidades para hacer lo que a ti te gustaba. ¿Qué es lo que encuentras tú que no hay? Pues es que realmente siento que aquí en lo personal no te dan como a enseñarte más de lo que te enseñan en la uni pues, o sea, no siento yo que haya como ese crecimiento. ¿Pero cómo qué? O sea, ¿más técnico o qué? Sí, sí, sí. En general la verdad, o sea, es muy básico. ¿Qué es lo que aprenden específicamente en la carrera de diseño gráfico? Porque siento que es de las carreras más buleadas en redes sociales, ¿sabes? Pues yo sinceramente, nada. O sea, sí te puedo decir que me ha ayudado, sí me ayudó a estudiar diseño gráfico. Creo que ya cada quien es su perfil pues, en qué tomas y qué no tomas pues. ¿Pero qué abarca la carrera en sí? Pues muchas cosas, publicidad, pues creación de imagen corporativa, o sea, son muchas cosas pues realmente. Pero, por ejemplo, en lo personal donde yo estudié era muy teórico el asunto. O sea, no teníamos casi práctica. ¿La práctica que vendría siendo? O sea, como proponer tus propias iniciativas. No, pues realmente lo que te enseñaban a hacerlo pues. ¿En una empresa o algo así? Uh-huh. Ok. ¿Tienes? Pues sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, yo estudié... ¿En cuál universidad estudiaste tu carrera? En la WANEC, en la UAS. ¿Aquí? Uh-huh. Ok. Creí que iba a ser en otra, que mis amigos están ahí como que muy entristecidos. Muy aguitabones, pero no. Este, yo en la universidad, yo estudio arquitectura. Ok. En el TEC. Entonces, también siento que... O sea, para empezar, siento que está un poco larga la carrera. Sí podrían como que acortarla porque es demasiado lenguaje teórico, como dices. Y realmente toda la calidad como profesionista la adquieres cuando estás practicando. Pues ya en proyectos reales, ¿no? Y aparte, el ver tu trabajo detrás ya tangibilizado como que en algo material es muy satisfactorio. Yo la verdad siento que si trabajara, por ejemplo, contador y nunca viera los resultados de lo que estoy haciendo, no... Y ahora, pues, bueno, una maquiladora, o sea, imagínate, estar viviendo de que nomás haciendo, no sé, poniéndole una... ¿Cómo se llama la del pan? El cablecito al pan, pues, de que todos los días le pones el cablecito al pan y nunca ves cómo llega a los lugares, nunca ves cómo lo empacan, nunca ves, o sea... Sí, tu tarea solamente es hacer eso. Y la verdad no siento que llegues como a un nivel de que tú... No creo que sea un satisfactorio el saber que tú solo estás haciendo una parte y no ver el producto como tal. ¿Te pasaba algo así con la carrera de que tú solamente tenías que intervenir en alguna cosa y no veías el producto de que... Bien? Pues por esa parte sí me gustaba mucho mi carrera porque siempre me ha gustado mucho trabajar en equipo. Entonces, sí, a mí me tocaba una parte, pero los demás hacían la suya y veíamos como el resultado final. Creo que es de las cosas que más disfruto. Pero, o sea, a lo que más me refería es que, te digo, era tanta teoría que al final, en medio semestre, ya querían que hiciéramos todo lo que se nos dijo. Ponerlo en práctica. Ajá, exacto. Y hacerlo material, como tú dices. Sí. Entonces sales y sales como de qué pedo, qué hago, pues. Ajá. Realmente, pues yo, por ejemplo, hice las prácticas ahí en Vice y, pues, verdad, no me la creía y, sobre todo, no me sentía capaz de estar ahí, pues. ¿Qué era lo que tenías que hacer? O sea, aparte de que, pues, lo que no te enseñaban, ¿qué fue lo primero que tú dijiste? Ah, mira, esto es la primera oportunidad que tengo para ponerme a prueba ahora sí de lo que sé y, pues, a ver qué sale, ¿no? Pues había muchas cosas. O sea, por ejemplo... ¿Era más como interdisciplinario o como...? Eh... Pues, la verdad, era muy amigable lo que hacía ahí, pero sí... ¿Amigable en qué sentido? Eh... Que eran... Eran muy pacientes, pues. O sea, si algo se maturaba o bla, bla, bla. O sea, había muchos términos que yo no conocía, muchas herramientas que yo no conocía. Entonces, era como de no mames, pues. O sea, realmente que hice cuatro años en la carrera, pues. Pero, pues, siempre fueron muy buen pedo. ¿De qué? Me dijeron de que, ah, nosotros vivimos... Pues no te pagaban, ¿no? O sea... No, pero... Pero sí, o sea, siempre era como, ah, sí. Siempre... Eh... Me dejaban proponer, pues. Entonces, fue una de las cosas que más... Qué elegante. Yo creo que eso es lo que busca cualquier estudiante. Sí. Que le permitan de perdida experimentar la propuesta. Ajá. O sea, como arquitecto yo me veo de que siempre bajo la tutela de alguien y es como que... Esperar a ver si pide mi opinión porque es como que tienen sus jerarquías, ¿no? Exacto. En las oficinas, ¿no? Entonces, no sé. Sinceramente no me veo de que proponiendo un proyecto, al menos un diseño arquitectónicamente hablando, no lo veo, güey.